La verdad que estamos muy contentos porque vamos con este trámite concluyendo las etapas para la culminación de la obra del hospital de veterinario, un hospital que ha quedado inconcluso desde hace mucho tiempo y hemos podido conseguir los recursos en la Secretaría de Políticas Universitarias, un fondo específico que ha venido para esta obra y hoy estamos llamando a licitación. De las nueve empresas que habían visitado la obra, se han presentado tres, bueno, con montos de variables, uno de 3 millones y medio de pesos, otro de 3 millones y 800 y otra de 5 millones 300 mil pesos, muy cerca de lo que estamos teniendo como los fondos específicos que han sido enviados de la Secretaría de Políticas Universitarias y de los que han sido calculados por esta universidad. Así que bueno, es un paso muy importante y próximo ya a poderlo adjudicar y que esta obra pueda tener ya un hospital culminado, terminado, como debe ser, un hospital tan importante para la región, tan importante para la sede de Chamiscal, para poderle darle vida ya a este hospital que para nosotros es clave y muy importante. Un plazo de ejecución de cuatro meses, o sea que si la obra comenzara dentro de 20, 30 días, podríamos estar culminando un fin de año con esta obra tan importante.